Ahora vamos a enseñarles a conectar el control de velocidad de los motores Cummings. Nos han preguntado muchos de nuestros amigos o nos han pedido que hagamos un video específico porque algunos hemos visto este equipo instalado, pero sin embargo si lo desconectamos algo no sabemos a dónde va a ir cada cable o qué podemos hacer en ese caso. Como principal información les voy a indicar que solamente vamos a respetar todas las indicaciones que están aquí. De repente se nos complica un poco, ahora les voy a explicar a dónde va a ir cada cable. Dice acá actuador. ¿Cuál es el actuador? El actuador es los dos cables que vienen desde la bobina de la bomba. Él es el que va a controlar de acuerdo al voltaje que le envía esta tarjeta, va a ir acelerando o desacelerando el equipo. Ese es el actuador. Entonces esos dos cables son amarillo y rojo. Ahí está. ¿Ya? Actuador. Amarillo y rojo. Conectamos ahí. Al ser una bobina no tiene polaridad. Puede ir para la derecha, puede ir para la izquierda. No hay ningún problema. Sabe nomás. Sabe. listo ya tenemos nuestro actuador este es el que va como lo repito acelerar o desacelerar el equipo es más de repente hasta apagar si tú quitas la corriente él se apaga va a quitar el flujo de combustible en la bomba ahora desconecta correcto ahora que tenemos pick up cuál es el pick up el pick up es el sensor de velocidad ya es este sensor que está aquí en la volante que va a contar que va a contar las vueltas cada vez que pasa un dientecito el genera un pulso y ese pulso le indica esta tarjetita web cuenta cuántas dientes van pasando por ese sensor y nos va a indicar en qué velocidad de ésta ya igualito ahí también no tenemos polaridad esos dos cablecitos están el amarillo y el negro que ya están marcados ahí también amarillo y negro sensor de velocidad ya él está contando cada vez que los dientes pasan o cada vez que la volante da una vuelta él con eso calcula la velocidad entonces y para qué necesito saber la velocidad para justamente poder meter más voltaje aquí al actor para que se acelere o si es necesario de repente desacelerar quita un poco de voltaje y desacelerar ahora lo siguiente batería aquí si tenemos polaridad hay que tener mucho cuidado aquí tenemos otro el cable positivo cualquier conexión que vamos a hacer el trabajo eléctrico hay que hacerlo con el equipo desconectado desenergizado ya correcto y el negativo ya siempre conectamos primero el positivo y al final el negativo negativo espacio espacio ahí nomás hay nomás muy bien eso sería toda la conexión básica positivo y negativo sensor de velocidad y actuador ya ahora por qué tengo que otros contactos por ejemplo aquí tengo un auxiliar dice salida 10 voltios puede ser para iluminar un piloto puede ser para referencias de una falla pero de aquí hasta esta posición tenemos todo lo que son el control para poder poner un regulador externo para estar variar la velocidad en este caso en este modelo o en la mayoría de modelos de comings viene con el switch para mínimo y máximo ya mínimo y máximo son estos cablecitos que están acá el blanco y el rojo uno iría aquí en el principal y el otro iría al máximo cuando este contacto está abierto el equipo estará en mínimo y si nosotros cerramos cerramos el equipo va a activarse a aceleración va a acelerar correcto entonces si esto está abierto está en mínimo y si lo cerramos va a acelerar al máximo ese switch está conectado aquí para cerrar o abrir el contacto ya en ese caso solamente ahí entonces si nosotros queremos jugar con otro un potenciómetro para regular externamente la velocidad y otros equipos que tienen aquí un potenciómetro un regulador también se puede conectar en las otras tomas como se muestra aquí no esta es una toma para un potenciómetro ya entonces este como es el común tomamos el común y tomamos el la toma de idol que en este caso sería pues mínimo ya esto significa mínimo ahora lo único que nos tocaría ya es conectar la batería y darle starter pero aquí nosotros también contamos en los cúmics con otra tarjeta en este caso le voy a mostrar y después podemos hacer otro vídeo porque todavía nos faltan otros componentes ya aquí si yo abre el contacto que tendría que levantar esto pasa el positivo ya automáticamente el sistema va a pegar el actuador y cuando yo arranco esto va a acelerar correcto entonces yo quito la llave yo quito la llave va a quitar la corriente acá y el sistema se va a pagar correcto así ahí no tendríamos ningún control por ejemplo con respecto a los sensores si el equipo se queda sin aceite va a seguir trabajando de manera directa entonces y por eso nos falta conectar todavía la otra parte que es la que va a controlar los sensores ya aquí está todavía no hemos conectado esto aquí tenemos por ejemplo la alimentación positivo negativo positivo negativo vamos a contar positivo negativo o sea que esto no va a ir directo ahí y tenemos por ejemplo la w es de agua water la o de oil y la temperatura temperatura del agua y la otra es de la presión del aceite ya op esta es una salida auxiliar entonces ahí van a venir nuestros cablecitos de los sensores y fíjense ustedes que ya le hemos conectado si los indicadores cuando esto están en falla esto van a cerrar el circuito para que nos muestre aquí en el exterior si está bien todo está en verde y si hay alguna falla se van a encender estos pilotos rojos ya ahora si están encendidos los pilotos rojos pues él automáticamente va a cortar la señal como si nosotros estuviéramos quitando la llave va a quitar la señal de alimentación de aquí ya quita la señal acá del positivo por donde a través de esta salida de acá acá dice relay sr es de relay relay más relay menos esa bobina van a venir acá a este relay este relay es el que va a conectar el positivo de nuestro nuestra tarjeta de aceleración entonces cuando yo arranco en realidad yo le mando energía a esta tarjetita ya aquí también va a entrar por ejemplo la señal de voltaje alterna porque qué pasa si el equipo no está generando si hay una falla en el generador él detecta que no hay voltaje y también va a mandar apagar el generador no así de simple entonces por eso es importante que nosotros conectamos todavía esta tarjeta para poder hacer la prueba ya cuando tú mandas cierras el contacto lo que haces es energizas esta tarjetita y si todo está bien el cierre está este relay si hay todo toda la información es al cierre este relay tú le das arranque el circuito trabaja todo bien y si hay alguna falla el automáticamente corta la corriente acá puede haber energía en todo el sistema pero él toma decisión sobre esto corta la corriente y esto se queda sin energía y el equipo se apaga automáticamente ahora con esto ya les estoy dando la clave si yo tengo una falla y no sé cómo solucionar lo simple no puedo energizar de manera directo esto hasta que yo resuelva tal vez mi problema ya obviamos esto y cuando activo la chapa lo que puedo hacer es alimentar directamente la tarjeta de acá de aceleración y el equipo ya no se va a apagar no ahí podríamos determinar la falla porque si yo a veces más a veces uno abre el contacto y ni siquiera quiere dar el arranque no y es porque esto nos está bloqueando el funcionamiento o también puede ser que se haya averiado esta tarjeta correcto muy bien si queremos probar también el actuador también podemos probarlo como metemos voltaje 12 o 24 voltios y el actuador tiene que funcionar tiene que habilitarse ya está ahí alguna pregunta es simple no está muy fácil en realidad nos está indicando todas las cosas acá y aquí también aquí también nos está indicando ya salida alterna entrada alterna pero y aquí la salida hacia el relay este relay que está acá ahorita lo vamos a cablear pero ya tenemos otros vídeos donde tenemos este equipo funcionando tal vez nos podemos guiar también de eso si tienen alguna duda escríbanos siempre estamos tratando de responder a sus dudas yo sé que de repente en los vídeos no podemos responder todo lamentablemente o sea hay muchas cosas que sabemos de repente no podemos este por el tiempo en todo caso no se ve el momento pero para eso están ustedes que nos están dando las ideas nos están haciendo las preguntas para nosotros poder responderles desde ya les agradezco por vernos y agradezco también la colaboración de mi amigo miguel por su apoyo en este vídeo bien gracias a todos por suscribirse no se olviden de dejar la manito arriba y activar la campanita de las notificaciones de las notificaciones